Ahora me voy a acercar a la imagen, como ustedes pueden ver se respetan los bordes de esta imagen ya que cambian de color, es decir, no son del mismo tono que yo seleccioné, y esto me hace más fácil y más rápido el ir eliminando el fondo de una imagen, aquí por ejemplo tenemos tres diferentes opciones para esta herramienta, además de la opción que me permite hacer más pequeño o más grande el borrador que utiliza esta herramienta, por ejemplo puedo hacerlo más pequeño o muchísimo más grande, así, para terminar más rápido.